hola qué tal amigos ahora les voy a mostrar un nuevo trabajo que estamos realizando y es la descarga de un baño que se encuentra en el segundo piso y donde aquí colocamos un codo en el lugar donde va a quedar nuestra regadera nuestra ducha colocamos un codo de 4 pulgadas donde se va a colocar la coladera y con una reducción de 4 a 2 y aquí ya colocamos tubería de 2 de 2 pulgadas y colocamos una t y ahí se alcanza a apreciar el tubo de pvc de 4 pulgadas el que colocamos hacia abajo enseguida les voy a mostrar en la parte de abajo en la planta baja cómo es que dejamos ese tubo ese cople con una t y una reducción que colocamos para conectar la descarga de la ducha más adelante vamos a hacer la instalación en esta parte donde aquí va a quedar nuestro wc y en esta pared se va a colocar el lavabo en este lugar en esta pared se va a colocar una descarga para una lavadora en este espacio es donde va a quedar ubicada la lavadora y vamos a ranurar para conectar en el ramal que va a descargar en el tubo de 4 pulgadas que les acabo de mostrar que se alcanza a apreciar atrás del puntal vamos a ver la parte de abajo aquí se alcanza a apreciar la T con reducción a 2 pulgadas y es donde conectamos la descarga de la ducha observen en la parte de arriba donde colocamos un tapón de papel y donde vamos a conectar el ramal que viene del wc de la ducha y del lavabo y la lavadora y en esta parte vamos a colocar el tubo de 4 pulgadas en la esquina de la pared y este pilar esta columna y aquí ya hemos quebrado el piso aproximadamente 40 centímetros de ancho son 7 metros del largo de esta zanja donde vamos a perforar por debajo de la dala donde esta ya sea la primera o segunda vuelta de blog de que es la cimentación que esta abajo de la dala dependiendo el declive que nos de les voy a mostrar en la parte de afuera donde va a salir de la tuberia en esta parte es donde vamos a perforar repito una vez más dependiendo donde nos de el declive la pendiente ya sea en la primera vuelta de blog o en la segunda y aquí va a quedar un registro a partir de aquí vamos a descargar aproximadamente 5 metros hacia el final de la zanja donde ya se va a colocar otro registro y va a descargar al drenaje principal aquí hemos descubierto ahí se alcanza a apreciar el tubo de 6 pulgadas el que ya va conectado al drenaje principal aquí se va a colocar otro registro y aquí está el puliducto negro que es el que alimenta del vital líquido de esta vivienda aquí va a quedar una banqueta de aproximadamente 80 centímetros de ancho y se va a colocar la llave principal con su medidor así a grandes rasgos les estoy mostrando el siguiente trabajo que vamos a realizar y quería adelantar un poco esta obra mostrándoles mostrándoles lo que vamos a realizar en los próximos días espero y les sea de utilidad este nuevo video este nuevo compartimento los saluda de nueva cuenta su amigo Antonio González lo que vamos a seguir